Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos hay un culebrón con el español Alex Palou porque McLaren le está dando la bienvenida y su actual equipo de la Indicar lo renueva de manera unilateral y bueno, como sabemos el piloto español oriundo de Barcelona último campeón de la categoría Indicar mostró su descontento con el equipo Chip Ganassi que anunció su renovación sin entender los deseos del mimísimo piloto barcelonés y bueno, vamos a hablar un poco de aquello la misma semana en que los fanáticos se burlaban de la silly season y la cantidad de pilotos relacionados con el equipo McLaren para ocupar el puesto de Daniel Ricciardo entre los que se incluyen a nombres como al bicampeón mundial español Fernando Alonso el alemán Sebastián Betel así como el del ítalo-australiano Oscar Piastri se añadió un nuevo nombre que nadie se está esperando el cual es ni más ni menos que el barcelonés Alex Palou bueno, la historia tiene más enjumbia porque lo que empezó como una aparente gran noticia dio un giro de guión completamente inesperado en apenas unas horas Chip Ganassi anunciaba la renovación del piloto oriundo de Barcelona ejecutando la opción que el equipo asegura tener para el año 2023 si bien es cierto que la terminología usada era extraña porque la renovación del actual piloto monarca en el mejor equipo de la categoría estadounidense mereciese mucho más ruido nadie hacía sospechar lo que estaba por venir apenas tres horas después el mimísimo Palou hacía uso de sus redes sociales oficiales para mostrar su sorpresa por el anuncio de renovación efectuado por Chip Ganassi el cual poseía unas declaraciones del mimísimo piloto barcelonés que asegura no haber realizado como sabemos Palou afirma haber informado al equipo de su intención de no continuar con ellos luego de la actual temporada 2022 aludiendo a razones personales esa información no es nueva porque ya hubo ya existieron cantos de sirena acerca de la continuidad de Palou algunos meses atrás solo cinco minutos después del mensaje del piloto español oriundo a Barcelona saltaba una sorpresa mucho mayor como la que es la escudería McLaren usando sus cuentas oficiales de redes sociales de McLaren F1 para dar la bienvenida al piloto español el cual se unirá a su alineación de pilotos oficiales de cara al año siguiente o sea 2023 igual que ocurrió recientemente con el sueco Felix Rosenkwitz McLaren confirma la unión pero no los planes acerca de dónde va a competir dejando todas las puertas abiertas desde la IndyCar a la Fórmula 1 también pasándola por la Fórmula E como sabemos McLaren confirmó que Alex Palou se unirá a la se unirá a la escuadra naranja tan pronto finalice su compromiso con la IndyCar en este 2022 y participará en el programa de pruebas dispuesto por el equipo con el coche de Fórmula 1 McLaren de la temporada 2021 al mismo al que se subió en Portimao Colton Herta y del que también disfrutará Patricio O'Guard todos ellos pilotos oficiales de IndyCar bueno siempre hemos dicho que queremos el mejor talento en McLaren y es emocionante poder incluir a Alex en esa lista también tengo muchas ganas de verlo ponerse al volante de un Fórmula 1 como parte de nuestro programa de test junto a Pato O'Guard y Colton Herta a medida que continuamos desarrollando su talento como piloto Alex es un piloto increíble que ha ganado en todas las categorías en las que ha corrido y estoy feliz de darle la bienvenida a McLaren eso es lo que asegura aseguró el mismísimo Brown Isaac Brown y bueno por su lado Palou también hizo unas declaraciones que esta vez si salieron del mismo y bueno estoy muy emocionado de unirme a la lista de piloto de un equipo tan icónico como McLaren estoy emocionado de poder mostrar lo que puede hacer el volante de un Fórmula 1 y ver que puertas se pueden abrir quiero agradecer a todo Chip Ganassi por todo lo que han hecho por mi y con esto me despido adiós camifuera chao unirme a la lista de unirme a la lista